¡Bien! 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 Una persona con discapacidad, también de la diversidad sexual, adultos mayores, Infantes, que son las personas que aquí destacan También contarte, Carlos, que la danza del caporal tiene su origen en Bolivia fusionando influencias indígenas y afrodescendientes Representa la historia de los caporales, capataces de esclavos y destaca por movimientos vigorosos Los bailarines liderados por el caporal visten sombreros y atuendos coloridos La coreografía incluye saltos, zapateos y giros reflejando energía Esta agrupación se fundó en el año 1975 y tiene filiales que vienen de la ciudad de Calama, de Santiago y también de Iquique Saludamos nuevamente entonces a las filiales que nos acompañan el día de hoy de la ciudad de Calama, Santiago e Iquique ¡Por qué se va! Nos vemos también a la junta, doña Milka, Stacia ¡Qué vibra a las cargers, carccata! Cuitos están locales de Cana y Sanguacán by